Gracias. Una sorpresa para ustedes, amigos telespectadores, amigos presentes, grandes de chicos, se divierten con él. Lo hemos traído desde Venezuela, pero es mexicano. Aquí está, lo recibimos con un aplauso, ¡Federrico! Federico, ¿se puede saber, oiga? ¿No hace nada? ¿Pero cómo va a salir al escenario sin hacer nada? ¿Qué quiere que haga? Pero Federico, ¿no va a saludar al público? ¿Nos tengo que saludar a todos? Pero, ¿y por supuesto que los va a saludar a todos? Pues a ver cuándo termino. ¡Federrico! ¡Federrico! ¿Cómo los va a saludar a todos así? Uno me dijo que los tenía que saludar a todos. Llevo siete, nada más, me falta como 480. Pero, ¿cómo los va a saludar a todos así, Federico? Entonces, ¿cómo le hago para saludarlos a todos? ¡No saludan el micrófono, pues! ¿Desde aquí puedo saludar a todos? Pero, por supuesto. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Federrico! ¡Por favor! ¡Ven, me está rompiendo el micrófono! ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Pues usted me dijo que desde aquí podía saludar a todos. Pero, ¿cómo es posible, hombre? ¿Cómo le va a dar la mano a uno por uno? Entonces, ¿qué hago? Además, a mí me educaron desde chiquito. Desde que yo iba de escuela, a mí me educaron. ¡Ah, me parece muy bien! Sí, don Francisco. ¿Usted fue buen alumno? ¡Claro! ¡El mejor! ¿Y no le enseñaron a decir... ¿El mejor? ¿Y no le enseñaron a decir buenas tardes cuando entro en la parte? No. ¿Por qué no le enseñaron así buenas tardes? Porque yo me da nocturna y decía buenas noches. ¡Hola, por favor! Lo que yo quiero saber, y es una cosa importante, ¿usted era bueno o mal alumno? Perdóneme, don Francisco. Era el mejor. ¿El mejor? Eso sí que me da gusto oírle. ¿Cuántos alumnos había en su curso? Yo era el único. ¿Cómo va a ser el único en el colegio? ¿Y cuál era el ramo que más se destacaba? En el ramo que yo más me destacaba era, este... ¿Yo? Sí, pues, ¿usted quién va a ser? Ah, este... En el ramo que yo me destacaba... ¿Yo? ¿Usted, pues? Este... ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo qué voy a ser? ¿Yo, usted, pues? En historia. ¿En historia? Le voy a hacer una pregunta de historia, ¿eh? De verdad no sé si es cosa que quiera. A ver, a ver, a ver. Venga con la pregunta. A ver si es cierto si usted era tan bueno como... Como dice, ¿eh? Aquí están todos de testigo. Pregunta dice así. Todos sabemos que Cristóbal Colón llegó a descubrir América. Ahora, quiero que me diga... ¿En qué llegó Cristóbal Colón a descubrir América? ¡Qué fácil! ¿En qué llegó a qué estaba... ¡Ay, qué fácil! ¡Cómo no es míste tampoco! No, no, nada más... ¿En qué llegó Cristóbal Colón a descubrir América? Cristóbal Colón llegó a descubrir América... ...en cuatro carabelas. ¡Perdóneme! Cristóbal Colón llegó en tres carabelas. Perdóneme, don Francisco, pero eran cuatro. Eran tres. Eran cuatro. ¡Eran tres, le digo! ¡Que eran cuatro! Le digo que eran tres. A ver, díganmelas. La pinta, la niña y la Santa María. Eran cuatro, la Santa María, la pinta y la niña. ¿No ve que eran tres? Y la mamá de la niña... La niña no podía dar soda hasta anoche. Y menos en aquellas ondanzas. A mitad de doscientos. ¿Será posible? Las tonteras que dice usted. Parece que lo que sabe no es historia. ¡Ay! ¿Sabe inglés? ¿Inglés? Sí. Bueno, yo le voy a confesar una cosa, don Francisco. El inglés no me gusta mucho. ¿Por qué no le gusta el inglés? Porque todos lo dicen al revés. ¿Cómo es? Sí. Por ejemplo, a un niño, para llamarlo, en vez de decirle, ven, le dicen voy. No. A los niños en inglés le dicen voy. Como ahí es yo. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡No! Le digo que el inglés es así. No es que no sabe nada usted. Ah, bueno. Hágame otra pregunta y verás como sí sé. A ver, le voy a hacer preguntas. Ya. Voy a sacar el inglés. Otro tipo de cosas. Lo que quiera. ¿Sabe, por ejemplo, por último, ¿sabe cómo se dice teacher? ¿En castellano? ¿Qué significa teacher? Profesor. ¿Sí? ¿Y cómo se dice profesora en inglés? Teacher-a. No. Se dice igual. No es que no sabe nada. Teacher, profesor y profesora es exactamente lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Matemáticas, ¿sabe? Está bien, profesora. Digo, este, matemáticas. ¿Qué es matemáticas? ¿Sabe lo que es matemáticas? Bueno, sí, pero no una cosa que digan, qué bruto, ¿cómo sabe de matemáticas? ¿Sabe lo que es un medio? Sí. Carlos Reynoso es un medio campista. No. Un medio... Mire, le voy a explicar. Imagínese que viene el tren. ¿Dónde? Usted está en la línea del tren. Aquí no. Viene el tren. Por fin viene o no viene. Póngase de acuerdo, don Francisco, porque... Viene el tren. Ah, nos figuramos que viene... Nos figuramos que viene el tren. El tren se acerca a usted. Y viene el tren y pasa por aquí. De usted. ¿Para qué? Sí. ¿Y entonces qué tenemos? Tenemos Bedorio. ¡No! Pues sí, porque... ¡No, que no! Tenemos dos partes. Uno y... ¡Ah! Sí, es cierto. Dos medios. Dos medios. Exactamente. Hágame estas preguntas, don Francisco. Te voy a dar un aplauso por lo tonto que es. Y lo voy a hacer llorar además por más tonto. Escúchame una cosa. Sí, don Francisco. El mismo tren que lo cortó por aquí... Ajá. ...viene por el otro lado y lo corta por acá. ¿Qué tenemos ahí? Que el maquinista ya le agarró conmigo. No. Sí, don Francisco. Primero viene y... Y luego viene y... Pues ya está claro. ¿Qué tenemos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Qué tenemos? ¿Cuatro? ¿Qué tengo? ¿Cuatro cuartos? ¡Ah! De veras. Cuatro cuartos. Con cocina y baño y todo. O sea, unos cuartos. Pero se da cuenta que no sabe nada. Usted no se ha propuesto a Francisco para no me quedar mal con la gente que me quiere mucho y que yo los quiero a ellos y así los dos nos queremos para que siempre seamos queridos. ¿Sí? ¿Usted lo quiere mucho a ellos? Sí, ¿cómo no? ¿Es un buen... Querendón. ¿Querendón? ¿Es usted un buen niño? Sí. ¿Te ha portado bien? Sí. ¿Sabe una cosa? Usted no sabe nada de nada. Yo he llegado a la conclusión que no sabe nada de nada. Pero es que usted... Con razón lo echó Gómez Bolaño para la casa. Usted no sabe nada de nada. ¿Entiendes? Pues es un ignorante. Así que elige usted el ramo mejor. Claro, ya vino con el chisme Gómez Bolaño. Claro. Elige usted el ramo, pues. Ya me importa. No, ahora no quiero. ¿Ah, no quiere? Digo, sí quiero. Ya. Es que usted no me ha preguntado mi fuerte. ¿Cuál es su fuerte? La fuerte es la música. ¿Ah, sí? ¿Es usted músico? No, soy un gran cantante. ¿Cantante? A ver. ¿Qué sabe cantar? ¿Qué podría cantar hoy día acá? El sapito. ¿Usted no conoce la canción del sapito? ¿Cómo es el sapito? ¿El sapito? ¿El sapito? Bueno, claro, sin agraviar, ¿no? Por favor. Digo, sin agraviar a otro que parece sapito. Ya. Este, mire yo... ¿Cómo es el sapito? Si yo se le enseño, ¿usted promete hacer exactamente lo mismo que yo? Bueno, a ver. ¿Sí? Sí. A ver si es cierto, ¿eh? A ver. Rodillas enamoradas, don Francisco. O sea, juntas. ¿Juntas? Eso. Ahora sí. Fíjese bien, don Francisco, ¿eh? Movimiento de cadera. No, no, don Francisco. Góselo. Disfrútenlo. Venga. Como hawaiana, eso. Eso, don Francisco. De falta algo, don Francisco. Ah, es que usted no tiene. Perdón. O sea. Ha trascendido eso. Es que hace rato usted me dijo... Con lo que yo no estoy y con lo que usted no tiene, no seríamos nada. O sea, que quedamos tablas. Exacto. Bueno, ¿cómo es el sapito? Vamos viendo. Ah, entonces nos quedamos en el movimiento de cadera. Sí. Ah, sí. ¿Eso? Ajá. Sadivita y orejita. ¿Cómo? Sadivita. ¿Eravita? Para que no se resfríe. Ya. Otra orejita. Ya. ¿Listo? Y fíjese bien lo que tiene que hacer, don Francisco, ¿eh? Fíjese. Dijonde a un sapito. Dijonde a un sapito para mí. Los sapitos hace... ¿Cómo es la cosa, Andrea? Los sapitos hace... De principio. ¿De principio? Sí, ahí está. Eso. Corrillas juntas. Ya. Movimiento de cadera. Se limita. Eso. ¿Ya? Y listo. Ya. Y ronde a un sapito. Y ronde a un sapito para mí. Los sapitos hace... No puedo aprender eso. Más lento. En cámara lenta. En cámara... En cámara... No, en cámara lenta. Y eso, ya. Así. ¿Qué le vamos, por favor? Ah, espéjese, espéjese. Ya. Ahí tiene. El público. Y me desgarré todavía la pierna porque yo juego puro tenis nomás. No importa, ya. Vamos, entonces. Es lo único que se puede desgarrar. Sí. Ya. Por favor, Kiko. La verdad que usted no es Kiko, tiene problemas. Usted es Fede Rico. Ya. Ya. Entonces. Bueno, cámara lenta. Cámara. Yo no puedo ajustar mucho las piernas, pero vamos a ver. Vénganse. 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 Ahora sí. Hay que... Ya. Ya. Rodillas juntas. Movimiento de cadernos. Movimiento de cadernos. Suavidad. Dijo un día un sapito para mí. Aquí en Sábados Gigantes. Mire, yo voy a hacer cantar a usted como los grandes artistas. No vaya a cantar con el micrófono de yerubas. No, venga para acá. Le voy a regalar como los grandes artistas aquí. Venga para acá con mi micrófono aquí. ¿Qué va a cantar? El sapito. ¿El sapito? Sí. Sí, con mucho cariño para todos ustedes. Y gracias, porque yo estoy aquí. Muchas gracias. Y venga, música, maestro. El otro día vi en mi casa que los sapitos comenzaban. Contras que quise, no entendí. Y la curiosidad me desesperaba. Era un idioma bastante raro que yo traté de comprender. Cuando los sapos se me acercaron y más pequeño empezó diciendo. ¿Qué va a decir? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esa es la canción que desespera a nuestros papás. Ahora todo me parece fácil Y con los sapos puedo conversar Pues aprendí muy bien su lenguaje Si ustedes quieren, les voy a enseñar Es algo fácil y divertido Con los sapitos poder hablar Si ustedes quieren, hagan lo mismo Y así tendrán un amigo más Y así tendrán un sapito Y así tendrán un sapito para mí Lo sapito hacer Lo sapito hacer Dico, lo sapito Dico, lo sapito para mí Lo sapito hacer Lo sapito hacer ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias Sinceramente, muchas gracias Estoy muy contento de estar aquí Un saludo para todos los que me están viendo Todo mi cariño, todo mi amor Y todo de todo Muchas gracias Un saludo para todos los que me están viendo